Estoy en un lago, estoy en un lago verde, tan verde que no parece de agua. Dos funcionarios de la policía fueron detenidos en el lugar para hacer uso imprudente de su arma de servicio. No todos tenemos que nacer. ¿Para qué? No hace falta gente, mucha gente. Mucha hambre. Yo no quería hijos y de repente tenía esto. No. 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 No.